En un mundo tan cambiante como el actual, las empresas tienen que estar repensándose todo el tiempo. Y ahí es donde surge el concepto de conversión empresarial. ¿De qué se trata? Se los preguntamos a los expertos. Conversión empresarial es hacer que una empresa, un negocio, un departamento o una persona se convierte en algo diferente de lo que inicialmente fue con el objetivo de mejorar. ¿Y cuál es el secreto para que una empresa se puede lograr una conversión empresarial y lograr mejor eficiencia? El secreto está en los números. Son los números que pueden dar toda la información, aunque sea en la parte cuantitativa o la parte cualitativa, para que la empresa tome las mejores decisiones. ¿Cómo se pueden medir esos números? Los números para la conversión empresarial están enlazados por cada empresa con sus objetivos y con sus propias metas. Esa es la medida. Depende en sus departamentos, depende de sus procesos y depende en la manera como son ejecutados. La clave para una conversión empresarial en una empresa son su propia gente. Son los primeros que tienen que aceptar, interpretar y calibrarse. Existen varias herramientas donde una empresa puede medir esos números, pero el secreto grande es en la interpretación. Allí es donde se ocurren los más grandes errores que se hacen de la parte directiva de la empresa. Y los errores estos normalmente son dos. Primero es confundir el indicador con el criterio. La mayoría de la gente usan criterios cualitativos para medir sus procesos y no indicadores como deberían ser. Un indicador es numérico siempre y es en forma de porcentaje de cambio. Cuando un criterio es siempre cualitativo y depende y se adapta en cómo el mercado está cambiando. Por eso simplemente medir los números no siempre da el mejor resultado para poder tomar las decisiones correctas. Hay que saber interpretarlos. Otro error que están haciendo la mayoría de las empresas es que cada departamento está descifrando sus números y cada ejecutivo por su propia parte. Entonces viene el aspecto individual y subjetivo dentro de algo que es 100% objetivo. Se tiene que estar basado en los mismos objetivos y metas numéricas que la empresa tiene. Si todos dentro de una empresa siguen las mismas metas, la conversión empresarial siempre va a ser positiva. ¿Qué es la conversión empresarial?